Para simplificar una fracción, en este caso 20 sextos, primero tenemos que preguntarnos si es que esos dos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Y como si se puede, a los dos se le divide. 20 entre 2, 10. Abajo 6 entre 2, 3. ¿Se podrá seguir dividiendo entre 2? No, ¿verdad? Porque el número de abajo, el 3, ya no se puede dividir entre 2. Entonces, en sí, el 3 entre el único número acá de los primos que se puede dividir es entre 3 y justo el de arriba entre ese 3. No se puede, por eso ahí queda. Ya no se simplifica más. 10 tercios es el resultado.